¿Qué tal amigos? Nos encontramos con un amigo, un hermano, un ser que hemos conocido en los últimos años, que hemos entrado a su vida, nos ha hecho cambiar las nuestras, y estoy hablándoles de Juan Esteban, porque ese es tu nombre real, Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido mundialmente como Juanes. Hermanito, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo estás hermano? Mucho gusto saludarte a ti, Panamá, encantado de saludarles. Oye, felices de conversar contigo, no pudimos estar en Medellín conversando allá en Colombia, pero estamos aquí en la forma virtual, que es lo que a muchos nos ha dejado la pandemia, esta nueva forma de comunicación. ¿Es de las cosas buenas o malas? Ya no sé, pero ¿cómo fue para ti lanzar este disco de vidas cotidianas, que es un álbum, venías de origen, donde rendías tributo a esos ritmos, a esa música que te cambiaron, que te llenaron de vida, y que dejaron que pasara tu historia musical, desde equimosis, tus trabajos solitarios, y ahora nos presentas un disco de vida cotidiana, donde regresas a tu esencia rockera, a lo que empezó siendo tu vida musical. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso largo, porque creo que no fue de un día para el otro, han sido años de ir experimentando, de ir buscando, pero concretamente, pues en este álbum, creo que llegó a ese lugar de equilibrio, en donde, primero me doy cuenta que definitivamente este lugar es muy bueno, después de haber estado en lugares incómodos, donde me salía de la zona de confort, pero que también valió la pena, porque eso me demostró que este lugar era clave, entonces yo creo que volver otra vez al rock y a la esencia mía del pop, y también de la música popular y la caribeña, porque a mí me fascinan esos dos mundos, es como que yo escucho rock, escucho metálica, pero escucho también Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Carlos Vives, y gozo con eso, ¿me entiendes? Me encanta, me alimento de esa música también, entonces creo que poder encontrar ese balance sobre esto ha sido muy bueno para mí, después de muchos años y después de, no sé, de poderme encontrar en el alma, desde lo más profundo, con estas canciones que hablan sobre las relaciones humanas, ¿no? Que es algo que considero lo más importante. Hay algo interesante que este álbum, y lo has comentado, nació en tiempos de pandemia, cuando tu vida cambió, y la de muchos cambió definitivamente, tú estabas acostumbrado a estar de viaje, a estar en giras, a estar en conciertos, a recorrer el mundo, y llegó el momento que la vida nos puso un parón, un alto, y allí uno empezó a reformular, ¿qué estoy haciendo en esta vida? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué es lo que me conecta? Y creo que eso es lo que reflejas en este disco, que es una mezcla de amor, de tristeza, de dolor, y lo resumiste bien cotidiano, como decías, ¿no? Comentar lo que querías, comentar lo que estabas sintiendo y viviendo. ¿Qué tanto de esa cotidianidad dejaste plasmada en este disco? Yo creo que dejé plasmado mi alma, ¿me entiendes? Porque al final este álbum es eso, ¿no? Es como, yo me lo planteaba antes de comenzar, cuando hablaba con el amigo, pues con Sebastián Cris, con quien produje, y lo produjo el álbum, y con Emanuel Briseño, es como, si este es mi último álbum, hipotéticamente hablando, yo no me quiero ir, obviamente, pero si este es mi último álbum, ¿qué pondría en ese álbum, me entiendes? Y yo creo que esa fue como una premisa clave para darlo todo por un álbum realmente que fuera poderoso y profundo en el alma, ¿me entiendes? Y estas canciones hablan de eso, hablan de mi relación con mi esposa, de mi relación con mis hijos, de mis desencuentros con ellos también, de cómo yo también lucho con mis propios fantasmas, y cómo me relaciono con mi país, como lo que me duele, lo que me importa, entonces creo que en ese aspecto sí, es una cosa liberadora, la verdad que me siento muy cómodo, y al mismo tiempo me siento vulnerable, que es lo más particular. Hay algo que puede ser muchas veces irónico también comentar, todos hemos vivido tu carrera, hemos sido parte de tu carrera, y que tú me digas que estás presentándonos una vida cotidiana, es como que, ¿cuál es la vida cotidiana de Juanes? ¿Qué hace, deshace, que está en todos lados? Al final sí existe ese pequeño momento que tú decides, ¿sabes qué? Esto es lo que siempre he sido, esto es lo que soy y lo que quiero compartir. Eso fue por allí donde querías ir en esa línea musical lírica de lo que escribiste con este álbum. Sí, 100%, yo creo que sí, porque mira que hace, digamos, por ejemplo, 22 años, cuando comencé mi carrera, de alguna manera había mucha inocencia, y yo escribía muy natural y como que no tenía ningún tipo de prejuicio de nada, porque era el comienzo, ¿no? Después con los años siento que era más fácil poderte bloquear o poder pensar más qué ibas a decir, pero siento que en este momento de mi vida, a los 50 años que tengo, he vuelto a encontrar eso, pero no desde la inocencia, sino desde la madurez de decir, ok, vale, esto es lo que yo soy, esto es de lo que me gusta hablar, quiero ser lo más honesto posible en mi música, porque quiero que mis canciones tengan alma, no quiero que mis canciones sean armadas, no quiero hablar de cosas que no sean importantes, pues, ¿me entiendes? Como si fuera, como te decía ahorita, como si fuera mi último álbum, ¿qué pondría? Pues quiero poner esto y esto y esto, y quiero hablar de esto de esta manera. Creo que eso lo hace intenso y también en esa intensidad hay mucha alegría, porque el álbum no es un álbum triste, tiene también alegría, pero también tiene tristeza, tiene de todo. Mira, yo creo que también afecta la edad, acabas de mencionar que tiene 50 años, yo no tengo todavía eso, pero estoy cerca. Ya uno siente en este momento, y dime si soy solo yo o también lo sientes, que ya queda menos de lo que has vivido, entonces empiezas a reconsiderar todo en la vida, ¿no? Sí, yo creo que, obviamente, cada día que tú despiertas dirás, ¿será que este es mi último día? Y nadie lo sabe, ¿cierto? Entonces, creo que el tiempo toma un valor muy importante y la calidad, sobre todo el tiempo, no tanto el tiempo en sí, sino la calidad, las personas que amas, las cosas que haces, yo creo que eso es, pero no es como sentirse viejo, hermano, porque yo no me siento viejo, yo me siento vital y me siento empoderado de mi vida, de mis cosas, pero sí siento que no quiero perder el tiempo, eso sí, como que lo tengo clarísimo en este momento, porque uno antes pierde mucho tiempo, y con los años te vas dando cuenta, no, creo que esta vez voy a perder menos tiempo y voy a invertir más las cosas de la manera como yo me dé valor y me deje algo, que el tiempo pase y me deje algo, alguna experiencia, ¿cierto? Creo yo. Y no solo complacer a los demás, porque hubo momentos en nuestras vidas de que sí, tú querías complacer a todo el mundo, y en este momento esto es lo que yo quiero compartir, esto es lo que yo siento y lo que al final me hace conectar con la gente, creo que muchas veces les pasa a todo el mundo. Hay temas muy especiales en esta canción, está Gris, está Veneno, que me encanta, por cierto, Abrazar, que el abrazo, que es una canción que conecta con todo el mundo, y lo interesante de tus letras a la hora de hablar musicalmente y líricamente, es que sí, pueden ser canciones que vayan de diferentes temas, pero todo el mundo puede conectar de una u otra forma. Yo soy una persona que abraza muchísimo, para mí el abrazo es una cosa esencial en la vida de todo el mundo, y esa canción sí, que tiene una temática que puede ser hacia una persona específica, puede ser a cualquiera. ¿Cómo logras llevar eso de que a la hora que escribes y compones una canción puede significar tantas cosas para el que la escuche? Sí, es muy particular. Yo creo que el principio es que siento yo como ser humano, ¿me entiendes? Y esa canción la escribí con Tommy Torres, que es un gran amigo, productor, músico puertorriqueño, durante el COVID, y hablábamos un poco de cómo habíamos dado por hecho todo, dábamos hecho por hecho los abrazos, dábamos por hecho la sonrisa, la conexión con las personas, de repente habíamos perdido todo eso que nosotros pensábamos que lo teníamos por siempre. Entonces eso nos dio como el pie para comenzar a hablar sobre esta idea de abrazarnos, y lo importante que es un abrazo para uno, cuando uno, no sé, se encuentra con una persona que quiere, o cuando uno está triste, alguien le da un abrazo a uno, y uno como que siente esa conexión, ¿me entiendes? A mí me parece importantísimo. Entonces por eso esta canción viene de un sentimiento genuino, personal, que al final conecta con lo que mucha gente puede sentir, porque creo que al final de eso trata también la música y los sentimientos. Somos realmente muy parecidos, y sobre todo frente al dolor, tenemos la misma cara, eso está clarísimo. Ahora estás, uno de los últimos temas que está saliendo es Cecilia, ya para terminar, y es un tema también muy emotivo, que yo no me sabía parte de esa historia, de lo que había pasado, a nadie le importa, es cosa personal, pero has estado muy abierto a comentar tu vida, y a simplemente ser Juan Esteban, más que Juanes, es simplemente la persona, y eso creo que es algo que uno agradece como fanático de todas las veces que hemos conversado y que hemos seguido tu carrera, creo que eso une en este momento de una carrera, que hay cosas tan virales, cosas que pierden la emoción en cinco minutos, el mundo de la música también está un poco como trastocado, por llamarlo de alguna forma, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero faltan esas conexiones, y creo que lo has logrado con este disco, y con abrir el alma, que creo que es lo que quisiste también hacer con este proyecto. Muchísimas gracias hermano, te agradezco tus palabras de verdad en el alma, te los agradezco. Un abrazo y bienvenido a Panamá, ¿qué viene? ¿Viene gira? ¿Vamos a poder verte por ahí en la calle? Hermano, eso espero, hace mucho rato que no voy a Panamá, y la verdad me muero de ganas, ojalá que el año entrante sea esa oportunidad para volver. Ahorita vamos a estar por Europa, vamos a estar en México, en Estados Unidos, y en Colombia el año entrante, y espero que Panamá sea ese momento hermano, me encantaría volver. Bueno, así es, aquí te esperamos. Un abrazo y felicidades. Estoy ansioso de escuchar todos esos temas en directo. Hasta la próxima. Gracias hermano, abrazos. Muchas gracias, Alex. Chao.